hola muy buenas tardes cómo estás espero que estés teniendo un excelente día en este vídeo quiero hacer un bazar y mandarte mostrar todos los productos que yo tengo en existencia algunos paquetes y algunas promociones por si algo es de tu agrado quedo pendiente para ti para mostrarte los sin compromiso o llevártelo si es que de una vez te animas ok vamos a comenzar te voy a mostrar varios paquetes todos tienen un costo de 200 pesos los voy a ir colocando aquí en esta cajita que está vacía para que tú decidas qué paquete te va a llamar la atención ok quizá no me veas completa pero lo importante que es que vean los productos salen entonces vamos a empezar con un producto una un paquete básico aquí lo voy a poner le voy a poner paquete 1 todos cuestan van a costar 200 si es para el cuidado de tu piel ok lleva un jabón y un tónico de aloe vera con coco que te van a ayudar a limpiar tu piel a quitar las imperfecciones la suciedad y a dejarte tu piel súper linda este es para pieles normales a secas y tu piel es grasa no te va a funcionar entonces lleva un tónico lleva un jabón primero es el jabón después es el tónico y después es un hidratante lleva aquí su cremita este es de avena orgánica estos tres y un labial hermoso mira el tono por sólo 200 pesos ok este es el paquete número uno que consta de cuatro productos por 200 pesos sale nos vamos a empezar a mover para acá para que tengamos el espacio ahora va el paquete número el paquete número 2 también va con un tónico este es un tónico para piel grasa para que te va a servir el tónico para limpiar tu piel después de haberla lavado ok entonces este es un tónico que te va a equilibrar la grasa es un tónico con durazno y naranja lleva su tónico lleva también un shampoo para el cabello este es lo encuentras en tamaño grande es de la línea leche y miel orgánico lleva su shampoo para que también lo pruebes una crema para el cuerpo aclaradora esta te va a ayudar a aclarar todas esas manchas de requemado que le llamamos además de que va a emparejar el tono de tu piel y tiene protector solar por su efectivo ingrediente el pomelo sale y además le vamos a poner también un barniz digo un estimulador de crecimiento de uñas este es buenísimo chicas chicas y chicos te crecen bastante las uñas y tiene ingredientes de kiwi que ayuda a protegerlas y hacerlas que estén en un excelente tamaño entonces estos cuatro así es el paquete número 2 ok también por 200 pesos ahora vamos por el paquete número 3 el paquete número 3 incluye una crema de manos con aceite de coco este aceite esta crema huele muy rico y está humectante además de que ayuda a hidratar y a suavizar ok crema de manos y exfoliante para manos este exfoliante tiene leche y miel tiene azúcar morena que nos ayuda a suavizar humectar y exfoliar las manos entonces este paquetito la el exfoliante la crema el exfoliante te puede servir para labios también no sólo para las manos para los pies perfectamente son estos dos otro crecimiento como estimulador de crecimiento de uñas y una mascarilla para la cara una mascarilla facial con extracto de sandía ideal para piel seca te va a hidratar y te va a dar un efecto de piel más suave y más limpia estos cuatro productos por 200 pesos sale este es el paquete número 4 ahora va el paquete vamos a empezar con paquetes de maquillaje vamos primero a terminar con uno de caballero tenemos este perfume este perfume jordani gold que huele muy rico huele muy fresco está sellado aún no se ha atomizado entonces este está muy padre este se va a ir así sólo con que le vamos a poner para que sea de 200 si no se exceda tanto le vamos a poner un aceite de árbol del té ok para que te queden 200 también este paquete el aceite de árbol del té te va a ayudar a los granitos a los fuegos a los piojos es un excelente excelente antibiótico natural para tu casa este es el paquete número 5 y también se va por 200 pesos ok ahora vamos a pasar con uno para el cabello para es unisex tenemos el aceite de almendras dulces para el cabello para el cuerpo y el gel fijador de cabello para que tú puedas moldear tu cabello a como a ti te guste los dos productos son muy buenos sin parabenos naturales y este rinde bastante aceite de almendras dulces súper recomendado para la panza de las embarazadas les ayuda muchísimo si tu piel es muy seca también te va a ayudar paquete número 7 tú dime cuál era el que quería si yo te digo aquí yo voy apuntando no te preocupes ahora te voy a mostrar este siguiente paquete que es exfoliante de leche y miel y humectante de leche y miel estos dos son súper espesos súper rendidores te limpian a profundidad las manos los pies o los labios lo que sea que tú te quieras exfoliar e hidratar entonces son estos dos y la mascarilla del cabello para que sean los tres productos por 200 pesos sale para que sea este paquete esta mascarilla es de extracto de mango y es ideal para cabello teñido te va a dar nutrición a tu cabello una vez por semana están geniales estas mascarillas después ahora sí vamos a comenzar con el maquillaje bueno acá tengo otro de cuidado de las manos no lo había visto porque está etiquetado está empaquetado también la crema el exfoliante y le vamos a poner otro estimulador de crecimiento de uñas ok para que tengas uñas perfectas o este otro por 200 sale entonces ahora sí vamos con el maquillaje te voy a mostrar este labial bellísimo de lujo de la línea giordani gold ve su diseño un excelente regalo para estas fiestas de diciembre para este fin de año y mira el tono es un tono coral bellísimo este además de tener protector solar tiene ácido hialurónico que te va a ayudar a restaurar esas comisuras que luego comienzan a salir en los labios entonces a la vez que te maquillas cuidas tu piel te voy a ofrecer estos dos así este de giordani gold y este de la línea un color en un tono rojo mate este es un empaque un poco más casual más de plástico pero los dos están bellísimos estos dos por 200 salen ahora sí voy a quitar la cajita te voy a ofrecer dos maquillajes jordani gold estos maquillajes son para piel grasa cuando tienes una piel grasa y que se suda mucho esta tiene tecnología que te ayuda a absorber la grasa y te da un acabado mate por más de 12 13 horas de te voy a mostrar los tonos que hay este es un tono clarito y el otro es un tono un poco más oscurito los dos están súper buenos de alta calidad están nuevos ahora te estoy agarrando nada más para mostrarte los tonos ve son colores que te pueden quedar a ti están estos te voy a poner uno con un lápiz para pintarte la ceja este está muy padre es de larga duración te pintas la ceja como tipo pelito por pelito así uno por doscientos y al otro te le vamos a poner este labial bellísimo también déjate muestro el tono es mate y te dura muchísimo mira el tono es como chocolate para las personas que les gustan esos tonos entonces ya tú dime qué tono te gustó de la base y que esté que la que complemento quieres si quieres el labial o si quieres el de la ceja y pues ya si eres el primero vas a salir ganó si ya eres la segunda pues te tocará este el regalo que haya quedado también tengo esta base de maquillaje de la línea everlasting sin que me encanta este es un tono como neutro amarillo para las personas que que no muy bien no estamos ni morenas ni blancas vean es como neutro esta base me encanta es la que estoy usando actualmente obvio en otro tono y me gusta mucho porque si hace calor te ayuda a absorber la grasa y el sudor y si hace frío te mantiene hidratada la piel no por algo se llama la primera base inteligente de oriflame te voy a manejar esta con un palito saca granos un palito saca impurezas con este te puedes sacar y con este las impurezas de tu piel sin lastimar tu carita estos dos así por 200 ok y ahora si te voy a mostrar los productos que tengo para el cuidado de la piel son especializados tengo este sistema completo antiedad de la línea optimales es el reviv esta línea te va a ayudar para lo que son las arrugas lo que son las primeras líneas de expresión y la falta de humectación y brillo en tu piel consta de su crema de noche su crema de día y su serum lo único que te faltaría sería un jabón para limpiar tu cara y un tónico así que puedes adquirir también uno de los paquetes que pasaron al principio de están súper rendidoras te duran alrededor de tres meses traen las cremas el serum este está el paquete está casi en los mil pesos porque el puro serum cuesta 500 y cada una de estas cuesta 300 pero ahorita te voy a dejar el paquete por 500 pesos ok dime que quieres el tratamiento completo antiedad de optimales y te lo paso en 500 pesos por los tres ok ofertón también tengo este aceite que si tú me sigues en mis redes sociales sabrás que me encanta este es un aceite limpiador desmaquillante de la línea no beige yo tengo con el mío ya bastante y ve hasta dónde lo llevo porque con muy poco alcanza con un solo bombazo te quita todo maquillaje a prueba de aceite todo maquillaje a prueba de agua perdón te lo retira y al contacto con el agua se vuelve una espuma limpiadora entonces es un desmaquillante limpiador de un solo paso te untas el aceite en seco en tu cara después vas y te enjuagas y ya puedes continuar con tu tónico con tu limpiador este está como en 400 pesos yo lo tengo en 300 pesos ok tu sed de la línea no beige que es antiedad todas este en 300 pesos acuérdate y la mascarilla nocturna esta mascarilla está deliciosa porque es revitalizante y es intensiva tiene ácidos grasos como omega 3 tiene manteca no recuerdo el nombre del ingrediente pero te va a ayudar a mantener la hidratación rellena los surcos en la piel además de que te deja tu piel visiblemente más sana y fresca este está bellísimo se recomienda que se use de dos a tres veces por semana te dura alrededor de dos meses y huele delicioso esta mascarilla también en 300 pesos está como en 6 40 así que aprovecha y si tú quieres un sistema completo antiedad pero no sabes cuál es yo pienso que todas queremos antiarrugas que es el colagen en la colagen te promete un 49 por ciento de disminución en arrugas así que de este tengo tres muestras si te interesa probar uno para ver cómo sientes tu piel adentro trae todo lo que es una de tu sistema trae un sobrecito de cada uno para que tú los pruebes así que estos tengo tres y los estoy dando en 50 pesos para que puedas ver si realmente el sistema te convence y tengo uno de la línea ultimate leaf este es para personas que ya tienen arrugas y flacidez les va a ser un efecto leaf como bien lo dice su nombre entonces si quieres una muestra para animarte a probar un sistema por sólo 50 pesos y los plus que tengo tengo este set de dos fragancias una para caballero y uno para dama este huele frutal fresco y este huele amaderado los dos huelen muy rico vienen sellados vienen en su empaque en esta caja para regalar por sólo 350 pesos por los dos ok si quieres uno por uno te sale cada uno en 250 350 por los dos y además tengo este hermoso reloj que quiero que lo veas tiene unas florecitas está muy bonito es color rosa dorado algo así como oro rosa está muy bonito este está en 350 pesos también no son no dice que son a prueba de agua o sea no son sumergibles pero claro que puedes lavar trastes puedes cocinar y no les pasa nada tengo esta cosmetiquera está muy bonita los colores su cierre está súper reforzado vean por dentro es un color cafecito trae aquí para que le puedas poner una asa si tienes una asa de otra bolsa y la quieres usar como bolsa también se puede perfectamente esta cosmetiquera está en 200 pesos y para finalizar con broche de oro tengo este este clutch negro de qué bonito y elegante está negro con dorado se abre por dentro dice tiene el logo de oriflame exclusivo 3 sub su cadena para que te ganches la bolsita y por dentro trae un cierre citó ya o sea que cabe tu carterita y tu teléfono súper elegante para ir a una fiesta para ahora estos convivios de fin de año y o para que la regales esta está en 450 si alguna de las cosas que te mostré es de tu agrado mándame un mensaje si tienes dudas y te gustaría armar paquetes entre los que te mandé también podemos ver la opción estoy para atenderte muchísimas gracias por regalarme estos 15 minutos de tu tiempo